Y seguimos en Magic Auto consiguiéndote lo que tú quieres, unidades en majestuosas condiciones. Te habla Joshua Muñoz, aquí está la que te encanta, Jeep Grand Cherokee Altitude, año 2019. Alrededor de 48.000 millas, son roof, navegación, motor 3.6 litros. Observa este corto video y no la pierdas, esta es la que te encanta y en el precio que puedes pagar. Observa su pintura blanca, mira ese grill, los focos color negro, en combinación todos los logos, los aros, mira los tintes de privacidad que resaltan esa pintura blanca. Este package te trae son roof y navegación, porque hay otras altitudes que no lo proveen. Mira los focos smoke de fábrica, todos sus emblemas color negro. Ya entró al área de servicio de Magic, aceite, filtro, todos sus químicos al día. Mira sus gomas, Goodyear, no hay dent, no hay maltrato alguno. Mira el área frontal, observa esa pintura, los tintes y el sunroof. Ahora quiero que te deleites con el interior. En este package, mira las terminaciones como en madera, cristales eléctricos, seguros eléctricos, mira los handle, platinum. Esta unidad tiene alfombras all weather, mira la calidad de estas alfombras, las condiciones. Mira la piel, el suede, el descansa brazos, la butaca del pasajero, el dash, el radio touch. Mira hasta el plástico tiene todavía, cámara de reversa. Quiero que veas algo más, sus dos sets de llaves. Llave inteligente, guía en piel, bluetooth, cruise control, voice command, mira el sunroof. Seguimos rápido por aquí, para que puedas ver todo en ella, como si estuvieras aquí conmigo. Mira el área de pasajeros, que amplio es entrar a ella, los paneles, el suede y la piel, y el espacio de piernas. Y nuevamente te enseño el sunroof y el plafón. Esta unidad te trae con puertas eléctricas para fácil acceso, mira la alfombra plástica también, que es un accesorio. Y obsérvalo por debajo, la goma de repuesto, esto nunca se ha utilizado, mega limpia, sensores de reversa. Y ahora sí, por debajo, con el toque de un botón, puedes cerrar la compuerta. Te recuerdo, en Magic, podemos tomar tu trading con o sin deuda. Si no tienes pronto, eres bienvenido. Trabajamos con todos los bancos, cooperativas locales y federales. Lo importante, no te conformes con calidad inferior. Cuando Magic tiene esta calidad, en Ponce, esperando por usted. Si no puedes comprar una nueva, que ya están sobre los 60 y pico de mil dólares, esta es la alternativa que deberías optar. Motor 3.6 litros. Este es el motor de Jeep. Este es el motor del Chrysler 300. Del Challenger 3.6 litros. Motor potente, económico, en combustible, confiable. Hay clientes en Puerto Rico sobre 300.000 millas con este tipo de motor y no han dado problemas. Te repito, la calidad se ve y se encuentra en la ciudad señorial de Ponce, en Magic Auto Corp. Solo en Magic.